Hola, buen día, buenas tardes o buenas noches. Soy Guillermo y quería invitarlos para este viernes 16 de marzo a las 15 horas acá en el Centro Cultural Comunitario Leonardo Fabio. Vamos a estar convocando a estas amigas, a Camila, a Mariela, que son escritoras de la provincia de Córdoba, que editan con sellos independientes y autogestionados, y una artista local, Clara Inés, que también tiene su sello autogestionado, entre otras, para buscar en estas poesías lo poético de la palabra erótico, dentro de este hermoso marco y en esta segunda edición del Villa María Erótica 2018. Los espero en el Centro Cultural Comunitario Leonardo Fabio, allí en el Parlamento de los Niños, este viernes 16 a las 15 horas, para compartir un poco de poesía y, por qué no también, unos ricos mates. Los espero.